La tarde de este martes, las manifestaciones regresaron al centro de la ciudad y terminaron con incidentes en los alrededores de Plaza Italia y La Alameda. Según carabineros, hubo 18 funcionarios lesionados y 8 civiles heridos, entre los cuales hay 3 personas graves y 2 de ellas con riesgo vital. Se trata de un hombre de 35 años y una niña de solo 15. Ella llega en un estado de compromiso con ciencia grave, llega en coma. Y el relato de los que la acompañaban es que fue producto del impacto de una lagrimógena directamente en la frente, de una bomba lagrimógena. Fue trasladada de inmediato a la exposta central junto a un hombre de 35 años, quien también presenta un fuerte golpe en su cabeza, que lo mantiene en riesgo vital. Fue por un golpe de una lagrimógena, lado derecho, por atrás. Y le tuvieron que sacar una parte del cráneo para que se despejara y para que pudiera desinflamarse. Hasta ahora está así. Esto no puede continuar. Acá se toman medidas y no se cumplen. Se forman comisiones y estas comisiones, ¿para qué sirven? Estos eventos no pueden seguir. La familia de la víctima y el Instituto de Derechos Humanos atribuñen la lesión de la menor al golpe de una bomba lacrimógena. Su estado de salud es grave y permanece internada en la posta central, desde donde no pudieron especificar qué fue lo que golpeó a la joven. Y lo único que podemos decir es que es una lesión por un golpe de un objeto contundente. Más allá, todo el resto es parte de la investigación por parte de Fiscalía. Y por eso la Fiscalía Centro Norte y efectivos de la PDI son quienes están investigando para dar con los responsables de causar las lesiones a los 11 heridos que llegaron a la posta central, sobre todo a quienes están más graves. Es parte de la investigación determinar evidentemente cómo se produjeron estas lesiones, poder establecer participación de los agentes que los hayan cometido. Se están realizando una serie de diligencias, como es evidentemente tomar declaración a las víctimas, a los eventuales testigos. Dimos una cuenta al Ministerio Público y paralelo a ello también se inició una investigación administrativa por los hechos de que sucedieron ahí, son desórdenes graves, y evidentemente que también Carabineros procedió, tanto con disuasivos como agua, pero también con elementos como la bomba lagrimógena. Carabineros señala que se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, pero también dio a conocer otros antecedentes, como el de un manifestante que resultó herido con una piedra. Desde el gobierno lamentaron los lesionados que dejó la jornada de ayer y luego de una reunión entre el Ministro del Interior y el General Rosas, señalaron que los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía y que los funcionarios involucrados fueron apartados de las funciones operativas hasta conocer los resultados de las investigaciones. Además, el Ministro del Interior anunció cambios en la forma de operar de fuerzas especiales, que ahora dependerá de los jefes de zona territoriales de orden público. El objetivo de eso es mejorar la efectividad, el control, el trabajo y las capacidades operativas y también el respeto por los derechos humanos de las actuaciones que realizan las fuerzas especiales. Este jueves, Carabineros debería dar a conocer los detalles de los cambios en fuerzas especiales, mientras que la niña de 15 años y el adulto de 35 continúan en riesgo vital.